Te quedará de mí Es aire frío de los pájaros y mar Ese clima sin fin Como de lentos ascensores que no están El viento soñará En las cornizas con tu pelo de mujer La lluvia traerá Una pregunta que no puedo responder Laura Tu nombre se recordará en esta canción Lejos Yo estaré lejos de mi pueblo una vez más O tal vez no O tal vez no Puede llevarse el sol De ese verano que de cenizas se volvió Contigo morirán Hasta las huellas del asfalto y del papel Ya no te contaré Mi itinerario de viajeros sin final Y para siempre así Aunque la piel de la memoria siga igual Laura Tu nombre se recordará en esta canción Yo estaré lejos de mi pueblo una vez más O tal vez no O tal vez no De ti se acordarán Esas banderas que mi pueblo levantó En ellas vivirás Como consigna triste de un amanecer Te quedará en la piel Esa presencia de otra piel que no esperó Y se recordará Esa manera de perderte una vez más Laura Tu nombre se recordará en esta canción Lejos Yo estaré lejos de mi pueblo una vez más O tal vez no O tal vez no La 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 lai 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 lai…